Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para la clase de este día? Continuamos con el curso de Excel Intermedio, ¿verdad? Este día pues tenemos un poco de lluvia, pero pues en algunas zonas quizás son fuertes, ¿verdad? Por ahí algún participante escribí en el grupo, ¿verdad? Que tenía problemas con el servicio de internet y que pues a lo mejor no se pueda conectar, ¿verdad? Debido a esa situación y es que en algunas zonas pues como que está lloviendo un poquito más fuerte, ¿verdad? Pues en otras no y pues tenemos el servicio de energía eléctrica y el internet, ¿verdad? Vamos a comenzar la clase de este día, esperemos que no tengamos inconvenientes, ¿verdad? Por la misma situación del clima, ya pues en cualquier momento, ¿verdad? Se nos puede ir la luz o se nos puede ir el internet y entonces ahí pues tendríamos que hacer una pausa, ¿verdad? Para esperar si viene y poder continuar con la clase, ¿verdad? Por ahorita, bueno, son las siete en punto, creo que aún hay pocos participantes conectados, me imagino que en los próximos minutos se van a ir conectando. Hace alrededor de unos 15 minutos les compartí por ahí lo que es una plantilla, ¿verdad? Yo ya la tengo por acá. ¿Se recuerdan que les dije ayer, ¿verdad? Que en algunas clases les voy a estar compartiendo otros libros con otros datos para que tengamos un poco más de variedad para practicar las funciones. Entre más ejercicios tengamos para practicar las funciones, pues mucho más las vamos a ir adquiriendo esos conocimientos, ¿verdad? Eso no significa que no vamos a trabajar pues la plantilla de la plataforma, por aquí la tengo yo también, ¿verdad? Pero como esa siempre les digo, pues esa ya tiene por acá desarrollada lo que es la resta, desarrollada lo que es esta fórmula donde tenemos la multiplicación y la división para sacar el rendimiento o la eficacia, como se le llama en este ejercicio. Tenemos también ya por acá lo que es la función sí anidada para obtener lo que es la calificación, la condición y la asignación de los turnos, ¿verdad? Pero voy a comenzar con este ejercicio después. Vamos a comenzar ahorita con los ejercicios que les acabo de compartir, ¿verdad? Por eso se los mandé para que ustedes lo pudieran descargar a su equipo, ¿verdad? En el cual usted está trabajando, ya sea su computadora de escritorio, ya sea su laptop, ya sea su tablet, ¿verdad? El equipo que usted utiliza pues para conectarse o para poder trabajar, porque hay gente que se conecta en el celular y tiene su equipo para poder trabajar, ¿verdad? Ya que así es como más fácil que si estamos conectados en el mismo equipo y queriendo practicar por ahí los ejercicios, ¿verdad? Pero como le menciono, en lo que usted lo trabaje, pues usted lo descarga, ¿verdad? Y lo único que necesita para abrir estos libros de Excel, pues es tener el programa de Excel, ¿verdad? Usted necesita tener el Office y tener específicamente el programa de Excel en su equipo para poderlo abrir y poderlo trabajar. Ya se conectaron, vamos, hay trece, catorce participantes conectados, buenas noches y bienvenidos, vamos a comenzar con la clase de este día, ¿verdad? Son las siete y tres, este día yo ya no voy a dar las indicaciones que di el día de ayer, ya ustedes saben, ¿verdad? Todo lo que, las indicaciones que se le dio el primer día, cómo es el desarrollo de los cursos, la plataforma, cómo usted tiene que estar descargando, ¿verdad? Y realizando los laboratorios, el día de ayer usted tiene que haber realizado este primer laboratorio de la función sí, y el día de ahora usted tiene que realizar este laboratorio de la función sí anidada, vamos a ver, aquí está, la función sí anidada, mire, que es la que va, y este solo tiene tres preguntas, mire, o sea, que son así como para resolverlos en uno o dos minutos, ¿verdad? No quiere decir que porque hay uno para cada día, pues usted se va a quedar demasiado tiempo después conectado desarrollándolo. Otra información importante, si ustedes ya se fijaron en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Les escribieron ahora para decirles que el día sábado cuatro van a hacer la revisión ya de las notas, ¿verdad? La revisión porque hoy están muy pendientes de que cada participante vaya trabajando la plataforma cada semana, ¿verdad? Trabajando el qué? Por los laboratorios, ¿verdad? Dice que en la actualización de notas será el sábado cuatro, donde tiene que tener terminada la sección uno específicamente porque el día viernes terminamos lo que es la sección uno, ¿verdad? Si jueves terminamos las secciones, viernes o sábado se las van a estar revisando. Una calificación del 75%, dice que es la nota mínima establecida por el INSAFOR, ¿verdad? Y de ahí, pues, manda un mensaje también, Natalie, que es la encargada de este grupo, ¿verdad? Con recordatorios importantes acerca de que se conecten puntualmente a la clase, que deben de estar la hora completa con su nombre, ¿verdad? Con su DUI y ahí les comparte también el enlace, ¿verdad? Para que puedan estar conectados. Entonces, no sé si hay preguntas, comentarios y si no, pues, iniciamos, ¿verdad? Son cinco minutos pasaditas ya de las siete, entonces tenemos por ahí 55 minutos para trabajar en lo que es la función sí anidada. El día de ayer estuvimos trabajando en la función sí simple, ¿verdad? En su forma simple, en la cual únicamente se pueden evaluar dos criterios, porque la función solo te permite establecer el valor sí, ¿verdad? Lógico, verdadero, y el valor lógico, falso, ¿verdad? Entonces, solo podemos evaluar con esta función en su forma básica lo que son dos condiciones. Pero ahora vamos a ver la función sí anidada en la cual por acá nos dice que actualmente el máximo es de 64 funciones las que podemos anidar, ¿verdad? Y esto no se refiere solo a la función sí, se refiere a otras funciones. Por ejemplo, uno a veces utiliza la función índice indirecto, concatenar, sustituir, cuatro o cinco funciones con las cuales usted va a analizar una tabla de datos que contienen diferentes años, diferentes productos, por decirle algo, ¿verdad? Y entonces, pues, la función analiza y busca esos datos. Entonces, se anidan, ¿qué? Alrededor de unas ocho, diez veces, ¿verdad? Pero aquí dice que podemos anidar las funciones en un máximo de 64. Y lo que quiero que quede claro es que no es solo la función sí, sí, sino que varias funciones, ¿verdad? El objetivo de la clase de este día es lograr que los participantes utilicen la función sí anidada para obtener un resultado en el que evalúan más de dos criterios. Porque si vamos a anidar las funciones es porque vamos a evaluar más de dos criterios, como por ejemplo, en el libro que le compartí, acá tenemos este ejemplo, miren, el cual vamos a evaluar uno, dos, tres, cuatro, y el último valor, ¿verdad? Que sería el quinto, que sería el lógico falso. Entonces, aquí estamos evaluando cuatro criterios, cuatro letras, y si no hay ninguna de esas, entonces el valor falso va a ser cero. En el ejercicio del caso cuatro tenemos también cuatro criterios, por lo tanto, no lo podríamos resolver si no utilizamos la función sí anidada. En este tenemos igual cuatro, en el caso dos aquí tenemos varios criterios. Miren, si está soltero, si está casado, ayer le comentaba de un ejemplo así, ¿verdad? Viudo, divorciado, o si simplemente pues se le va a colocar, ¿verdad? Estado civil equivocado. Tenemos también cinco condiciones y acá pues únicamente evaluamos tres condiciones, ¿verdad? Si solo lo dejamos, yo creo que les hice este ejemplo ayer, masculino, y si no va a tener la m, entonces el valor lógico falso va a ser femenino, ¿verdad? Pero en este caso que ya tenemos masculino, femenino y sexo equivocado, entonces ya son tres condiciones. Ahí sí vamos a anidar la función únicamente dos veces, ¿verdad? Veamos qué más información tenemos por acá. Dice que la función sí anidada en Excel aumenta la flexibilidad de la función al ampliar el número de posibles resultados a probar, así como las acciones que podemos ejecutar. Por ejemplo, tenemos tres posibles acciones, tenemos tres posibles acciones y la función sí no podrá resolver por sí sola este problema. Por lo tanto, necesitamos recurrir a la función sí anidada, a la cual nos permite, nos permitirá resolver cualquier situación en la que necesitamos evaluar más de una prueba lógica y ejecutar más de dos acciones. Actualmente, el máximo es de 64 funciones anidadas, 64 funciones anidadas. Y aquí tenemos una imagen, ¿verdad? De la función sí. Miren, cuando la vamos a anidar, ya no necesitamos iniciar con el signo igual, ¿verdad? Únicamente va como en el después vamos a terminar una función con toda su condición y su criterio con el punto y coma y posteriormente vamos a iniciar con sí. Vamos entonces a iniciar con estos ejercicios. Luego vamos a ver el video de la clase y posteriormente desarrollamos los ejercicios de esa plantilla que se descarga de la plataforma. Comenzamos por acá. No sé si hay preguntas, dudas, comentarios de los que están por ahí ya conectados, ¿verdad? Todo bien por el momento, Lick. Gracias. Muy bien, gracias. Y de los que pues se conectan a lo mejor tarde o por la situación del clima, ¿verdad? No se van a poder conectar. Pues recordarles que siempre la clase, ¿verdad? A más tardar el siguiente día a las ocho de la mañana, pues ya tiene que estar su vida, ¿verdad? Entonces usted también ahí tiene el link para poderla ver. Muy bien, comenzamos entonces. Aquí te vamos a iniciar, ¿verdad? Con la función sí y vamos a evaluar únicamente tres condiciones. Miren, igual sí. Doble clic, la prueba lógica es que sí de cuatro es igual. Recuerde que todos los caracteres referidos a textos, ¿verdad? Como en este caso que sí es igual a M, entonces va a ir entre comillas, punto y coma. Si el sexo está definido por la letra M, entonces queremos que la función, ¿verdad? Le asigne lo que es masculino. Cerramos comillas, punto y coma. Y aquí estamos anidando ya la función, ¿verdad? Aquí ya llevamos una, iniciamos con la función, ¿sí? Y aquí le estamos anidando ya por primera vez, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acá le voy a establecer que si de cuatro es igual a F es igual a F, ¿verdad? Entonces le asigne lo que es femenino, punto y coma. Y ahora voy con el valor sí, falso. Que en este caso es que les asigne sexo equivocado. sexo equivocado. Cerramos. ¿Cuánto paréntesis tengo que cerrar? Dos, mire. Porque únicamente le he anidado dos veces, ¿verdad? La tercera no es una anidación. La tercera es el valor sí, falso. Ahí está masculino y femenino. Ahora, para comprobar esta, ¿verdad? Podemos dejar esta en blanco. Para comprobar esa condición, podemos dejar una celda en blanco, ¿verdad? O podemos, este, vamos a ver, no, pero aquí masculino. O podemos, este, dejar, por ejemplo, aquí, la cantante, ¿verdad? Le vamos a dejar una X, ¿verdad? Que no se estableció, no se definió cuál era su sexo, si era masculino o femenino. Entonces, ya sea que la celda esté sola o ya sea que no tenga una letra, ¿verdad? Que sea la M o que sea la F, pues entonces le va a asignar el sexo equivocado. Este es el ejercicio uno, ¿verdad? El caso uno. Vamos a pasar al caso dos. Si no hay preguntas ni nada, ¿verdad? Los que lo lograron descargar y están por ahí conectados y están trabajando, pues pasamos entonces al caso dos, ¿verdad? En este sí vamos a evaluar varias condiciones. Miren, si es S, está soltero, si S, está casado, si es B. Aquí es igual, igual, ¿verdad? Pero en el último ejercicio, que si el tiempo va avanzando algo rápido, me voy a saltar, porque acá ya no vamos con el igual. Aquí vamos como lo trabajamos ayer ya con una operación matemática, que si es A, ¿verdad? Vamos a multiplicar este salario por el 20%. Voy a hacer este ejercicio porque quiero ver cómo es este. Estos dos son similares de asignar. Entonces voy a hacer este y después me voy a pasar al 5, ¿verdad? Si hay ejercicios en la clase de una plantilla que les compartí, no lo desarrollamos, pues usted, ¿verdad? Si tiene tiempito, al terminar la clase o cuando lo está practicando, pues lo puede hacer, ¿verdad? Yo trato de avanzar a veces un poco rápido porque el tiempo, 60 minutos, pues pasan un poco rápido, ¿verdad? Y como le digo, tenemos que desarrollar también el otro, este que también es un poquito largo porque aquí hay que anidar seis veces la función y no vamos a decir, ¿verdad? No, que como aquí está, entonces, mire, la función es así y la vamos a arrastrar porque si no lo hacemos, ¿verdad? Es como que no, 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 no lo vamos a aprender como le explicaba desde el día de ayer, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar acá. Igual, ¿verdad? Igual sí. La prueba lógica es de 4, es igual a, vamos a comenzar con la S, punto y coma, y coma, es soltero, punto y coma, sí, de 4, es igual a C, está casado, punto y coma, y coma, sí, de 4, es igual a V, punto y coma, sí, de 4, es igual a V, punto y coma, sí, de 4, punto y coma, es igual a D, punto y coma, es entonces, está divorciado, y luego establecemos el valor lógico, ¿verdad? Sí, falso, que sería estado civil equivocado. Este ya no necesita, ¿verdad? La función sí. Aquí cerramos, 1, 2, 3, 4. Pero por un paréntesis que le falte o que le sobre no le tiene que dar error la función, ¿verdad? Simplemente le va a dar un mensaje para resolverlo, ¿verdad? De ayuda y entonces usted ya ahí lo acepta y con eso pues ya él le va a terminar la función, ¿verdad? Otra técnica es, mire, comenzar a colocar los paréntesis, estar pendiente, le van saliendo de color. Cuando le hace, ese salió verde, mire, este es morado, este es como rojo o color vino y este es negro. Cuando sale el paréntesis negro, ese es el último que la función necesita, porque a veces pues estamos tan pendientes de ir anidando la función y no contamos, ¿verdad? Cuántas veces o cuántos paréntesis tenemos que cerrar, ya que únicamente se abre, ¿verdad? Después de la función sí, solo lo abrimos y no lo vamos a cerrar en ningún momento, lo cerramos hasta el final. Ahí está el resultado, la voy a arrastrar, mire. En el caso de, acá dice, acá tiene ya una letra E, ¿verdad? Y entonces esa no está entre los valores que la función va a analizar, o sea que no está la E, ¿verdad? Para definir, entonces le pone estado civil equivocado. Tenemos casado, soltero, divorciado, soltero, divorciado, viudo. Y si acá le ponemos la S, pues entonces inmediatamente va a cambiar el análisis, ¿verdad? De la función, el resultado y va a pasar a soltero. Y si, perdón, una pregunta, ¿y si estado civil se dejara sin ninguna letra, sin ningún valor? Igual, igual, ¿verdad? Ah, ok, ok, perfecto. Muy bien, bien, Ana. Gracias. Bueno, igual, si queda en blanco, ¿verdad? Él va a identificar que no tiene la C, que no tiene la S, que no tiene la D, y que no tiene la V, por lo tanto es un estado civil equivocado, porque ese es el valor falso, ¿verdad? Igual, si le ponemos una X, estado civil equivocado. Quede sola o quede sin ninguna letra, pues entonces ese va a ser el valor que le va a asignar, ¿verdad? Continuamos. Muy bien. Estos dos no los voy a resolver, solo tiene que ponerle, ¿verdad? Igual, sí, aquí si tiene la letra A, le va a colocar el 2500. Estas cantidades no van a ir entre comillas. Recordemos que solo lo que es texto, ¿verdad? Ya sea para definir que si es la A, o para definir que si va a ponerle soltero o casado, va entre comillas. Entonces, este caso 3 y caso 4 son similares. Mire, si tiene ingeniero, ¿verdad? Si es ingeniero, le va a asignar 2000. Si es abogado, le va a asignar 1500. O si me queda tiempo al final, me regreso a trabajar acá y hacerlo. Pero ahorita quiero hacer esta, porque en esta utilizamos una operación, matemática, ya que esta dice que si tiene la letra A, ¿verdad? Y la letra A comprende que el salario es de 2000, pero bueno, pero la C también. Lo A, lo que va, no es el salario. Acá lo que vamos a utilizar es la letra, ¿verdad? Si su categoría es A, se va a multiplicar por el 20%. Si su categoría es B, se va a multiplicar por el 15%. Si su categoría es C, se va a multiplicar por el 12%. Y si no entra en ninguna categoría, ¿verdad? Bueno, la D va a ser por el 10%. Y si no tiene ninguna de estas letras, entonces le va a aparecer cero, ¿verdad? O sea que aquí no vamos a tener un resultado de texto, sino que aquí vamos a tener un resultado de matemática, ¿verdad? Un resultado de cantidad. Entonces podemos ponerle de una vez lo que es a la celda, ¿verdad? Lo que es de una vez la contabilidad para que la cantidad que nos aparezca, pues ya nos aparezca en este caso en dólares, porque acá está el signo de dólar, ¿verdad? Que estamos trabajando con cantidades monetarias. Entonces comenzamos, miren, igual sí, ¿verdad? Vamos a comenzar de 4. Ah, bueno, aquí vamos también con el igual. Es igual a A, punto y coma, pero aquí utilizamos otra celda, ¿verdad? Aquí vamos a utilizar que la E4 va a ser por el 20%. Si D4 es igual a B, punto y coma, E4 por el 15%, punto y coma, si D4 es igual a C, punto y coma, E4 por el 12%, punto y coma, si D4 es igual, hola Cindy, dígame, ¿o solo se le activó el micrófono? Sí, solo se me activó. Muy bien, Cindy, no hay problema. Continuamos. Ya venimos con la C, ¿verdad? Entonces nos falta la D. Si D4 es igual a D, punto y coma, E4 por el 10%, punto y coma, y aquí vamos a establecer, ¿verdad? El valor sí falso que, si no está ni la letra A, ni la letra B, ni la letra C, ni la letra D, entonces su resultado es cero, ¿verdad? O sea, no va a tener un bono, porque aquí lo que estamos haciendo es, como si ustedes se fijan, estamos sacando un bono, ¿verdad? Un bono, una bonificación, digamos que dice ahí abreviado, ¿verdad? Como bonificación 1, de acuerdo a la categoría que es esta persona que puede ser un vendedor, un empleado, que un comprador, ¿verdad? Un cliente, lo que nosotros le queramos llamar. Entonces, de acuerdo a la categoría, ¿verdad? Es A, es D, es C, es D, y si no es ninguna de esas cuatro categorías, pues entonces simplemente no va a tener ningún porcentaje de qué, ya sea de ganancia, ya sea de venta, o ya sea de descuento, ¿verdad? Perdón, comienzo a cerrar los paréntesis. Mire, ese me salió negro, este no sé qué colore, bueno, y todos me los tiró, lo veía negros, no sé si no estoy viendo bien. No. Después se ven a, en la barra de fórmulas sí los veo negros, pero aquí abajo sí veo que los está tirando de color ese verde. Ese es como morado, ahí tiró el negro, mire. Entonces, ¿verdad? Esta persona, Kevin Brandon, que es categoría C, ¿verdad? A él se le multiplica esto dos mil por el doce por ciento. Y por acá lo podemos hacer, ¿verdad? Dos mil igual por el doce por ciento. Ahí tenemos, ¿verdad? Que son los doscientos cuarenta que tiene acá. La voy a arrastrar para completar, mire. Y igual, ¿verdad? En la categoría A, por ejemplo, Steven, ¿verdad? Que él es de categoría A. Igual, ¿verdad? Él tiene, digamos, una venta de dos mil, pero en el caso de él, pues, como es del veinte por ciento, su bono, digámosle, porque él es de la categoría A. Entonces, a pesar de que él tiene dos mil también, pues, su bono es de cuatrocientos, ¿verdad? En el caso de, veámoslo, de la categoría B, ¿verdad? Shirley es de la categoría B. Entonces, ella únicamente tiene, digamos, una venta o una compra de mil quinientos y su bono es únicamente del quince por ciento. Si usted se fija, todos tienen un bono, ¿verdad? Una bonificación porque todos tienen las letras A, B, C, D. Entonces, digamos, aquí Lisset, digamos, no es de categoría ni A, ni B, ni C, sino que simplemente no tiene. Entonces, ¿qué le va a aparecer a él? Pues, nada, ¿verdad? Cuando establecemos qué cero va a hacer es para que no nos aparezca falso, porque recuerde que si usted no pone el cero, vamos a ver, lo voy a hacer únicamente acá. Si usted no pone el cero, ¿verdad? Y, ah, porque ya tenía el formato de contabilidad, nos aparece acá. Pero lo vamos a dejar así, ¿verdad? Siempre con el cero. Cuando una celda no tiene el formato de contabilidad y no cumple con esas condiciones, entonces aparece falso, ¿verdad? Y es feo que acá, donde hay números, pues nos aparezca la palabra falso. Entonces, lo que hacemos es establecer, como dice acá, caso contrario, pues que se muestra el cero, ¿verdad? Entonces, le establecemos una condición a ella, coloquémosle, por ejemplo, la D. No sé cuál tenía, pero le voy a colocar la D. La D, pues, únicamente tiene el 10%, ¿verdad? A pesar de que su venta o su compra es de 2,000, pero en el caso de ella, pues, 2,000 por el 10%, 200, ¿verdad? 2,000 por el 20%, 400. 2,000 por el 12%, que es el de la C, ¿verdad? 240. Preguntas, dudas, comentarios. Si en algún momento ustedes sienten que voy muy rápido, ¿verdad? Y ustedes algo no lo entienden, pues, igual, ¿verdad? Háblenme y yo con gusto me detengo y lo vuelvo a realizar, ¿verdad? ¿Todo bien en este ejercicio? Hola, hola. Sí, todo bien. Todo bien, ¿qué dices? Muy bien. Por aquí había abierto ya el chat, por si no querían hablar, pues, que por ahí escribieran, ¿verdad? Pero por ahí alcancé a ver que Cindy, Ana, y no sé quién más. Solo los nombres alcancé a ver por ahí rapidito. Ana, creo, Cindy. No sé quién más por ahí contestó, ¿verdad? José, ¿cómo va, José? José, al terminar el día de ayer la clase, me mandó por ahí la imagen que ya había hecho él el ejercicio, ¿verdad? No sé cómo va ahora. Lázaro también. Bueno, voy a comenzar a preguntar cómo vamos por ahí trabajando, ya que veo que están un poquito por ahí calladitos, ¿verdad? Cristian Pérez, Carlos Gómez, Amílcar. ¿Cómo vamos con estos ejercicios? ¿Los están desarrollando o los van a practicar después? ¿O los están haciendo ahorita? Yo los voy desarrollando ahorita junto a usted. Vaya, muy bien, José. Muy bien, ahí va a la par, ¿verdad? ¿Y los demás? Yo después porque ando, voy de camino. Está bien, Cindy. Sí, hay unos que a esta hora, pues este es un horario un poco temprano, ¿verdad? Y, pues, usted sale de trabajar, va de camino ahorita y a veces, pues, ahí en el móvil van conectados, ¿verdad? Pero después, este, lo practican. ¿Quién más? De los que mencioné. Sí, ahorita, ahí le acabo de mandar, este, la imagen. Ya vamos a la par ahí también. Muy bien, Carlos. Quiero ver, puede tener que estar por aquí pendiente también en el grupo, ¿verdad? Muy bien, ahí está, ya es cierto, aquí me la mandó ya, ya, Carlos. Mire, y si no, también aquí la pueden mandar, ¿verdad? Aquí, si le toman una fotito por acá, también pueden mandar la captura, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos trabajando. Vámonos entonces a la plataforma. Yo igual, después lo voy a mandar. Vale, muy bien, Lázaro, muy bien. Eso es lo importante, mire, trabajar, ¿verdad? Yo, este, preparo estas plantillas temprano, ¿verdad? No le estoy diciendo que hoy la hice. No, son ejercicios que uno ya tiene, pero digo yo, voy a iniciar con esto. A veces son libros aquí que uno tiene como con 50. Entonces uno dice, esta función me va a servir en la clase de este día. Entonces uno se toma el tiempo de compartírsela para reforzar los conocimientos, la clase, ¿verdad? Entonces, pues uno eso espera, ¿verdad? Que los participantes, pues, los que están en su casa, ¿verdad? No, como Cindy, que me dice después, porque voy de camino. Yo sé que cada caso es diferente y eso lo comprendo. Este, pues, los que pueden, ¿verdad? Que ya están en su casita, pues, que lo puedan descargar y lo practiquen, ¿verdad? Vámonos entonces a la plataforma. Vamos a ver el video de la clase y posteriormente comenzamos a trabajar en la plantilla de este día. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con la función Cianidada. Esta función nos permite analizar criterios en donde se cumplen más de dos condiciones. En este caso, vamos a descargar esta plantilla de trabajo en la cual dice que ayuda a la empresa a calcular los indicadores de gestión y, de acuerdo a estos, asignar calificaciones a los empleados de la compañía. Cree también un sistema para asignar los turnos de trabajo más ágilmente. En este caso, tenemos seis turnos de trabajo, los cuales se tienen que agregar en la columna M a través de la función Cianidada. El criterio se basa en el resultado de la eficacia. ¿Qué es la eficacia? Es la producción que ha obtenido cada uno de los empleados de acuerdo a lo creado, las completadas y los faltantes. Los faltantes utilizamos la función Restar y la eficacia utilizamos una función para multiplicar el resultado de la columna D9, que en este caso son las completadas, por el 100% y luego lo dividimos entre el resultado de la columna C9, que en este caso son las creadas. El resultado que nos da la eficacia y, de acuerdo a este resultado, vamos a analizar el resultado de cada uno de los empleados que puede ser menor o igual al 60% deficiente, entre 60 y 70% regular, de 70 a 85% muy bueno, arriba de 85% excelente. Esto lo vamos a hacer en la columna que nos pide la calificación y haciendo el ejercicio con la función Cianidada, que en sus últimas versiones de Excel me permite agregar hasta 64 veces una función. Comenzamos introduciendo el resultado de la función Cianidada, que en la columna Cianidada, que en este caso es el resultado de la eficacia. Por lo tanto, la función va a decir, igual si F9 menor o igual que el 60%, punto y coma, abrimos comillas y escribimos que esta condición hace referente a que esta persona ha obtenido. Deficiente. Deficiente. El resultado es deficiente. El resultado es deficiente. Punto y coma. Y luego hacemos la anidación de la función Cianidada. Si, de nuevo, F9 es menor o igual que el 70%, punto y coma, el criterio es regular. Cerramos comillas, punto y coma, agregamos de nuevo la función Cianidada. Si, de nuevo, F9 es menor o igual que el 85%, su condición es bueno. Punto y coma, punto y coma, agregamos de nuevo la función Cianidada, que si F9 es mayor, en este caso no vamos a utilizar el signo menor, sino que vamos a poner mayor o igual que el 85%, el resultado es excelente. Cianidada. Cerramos comillas y cerramos todos los paréntesis que hemos utilizado dentro de esta función Cianidada. El resultado es que con el 62%, el empleado, Ricardo Antonio, su resultado es regular. Hacemos el respectivo arrastre para completar este ejercicio y a través de esta función podemos establecer los criterios de quienes tienen un resultado regular, deficiente, bueno o excelente. Y lo mismo tendríamos tendremos que hacer en el caso de la condición. Para la condición lo que se utiliza es la carga laboral y para asignar los turnos de trabajo se hace de acuerdo a el número que se encuentra en la columna L. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en la próxima clase de Excel Intermedio. Muy bien, por ahí teníamos ya el video de la clase con lo que tenemos que realizar ahora y es que comenzamos a trabajar con esto. Vamos a eliminar las funciones que ya tenemos para que nosotros las podamos no solo digitar sino analizar, ¿verdad? Por acá tenemos faltantes y por acá tenemos el rendimiento o la eficacia. Entonces vamos a comenzar a trabajar con esto, ¿verdad? Este es, aquí está la explicación, mire de lo que tenemos que hacer. Dice que ayuda a la empresa a calcular los indicadores de gestión y de acuerdo a estos asignar calificaciones a los empleados de la compañía y que hagamos, ¿verdad? Creé también un sistema para asignar los turnos de trabajo más ágilmente, ya que se tienen seis turnos de trabajo, ¿verdad? Y me imagino que en el caso de las empresas, pues los turnos que son como rotativos, ¿verdad? Es más fácil tener, asignar a los empleados de forma aleatoria, ¿verdad? Ahora podemos eliminar esto también, mire, podemos eliminar esta numeración para que posteriormente la hagamos, ¿verdad? Con la función aleatorio punto entre, punto entre y de esta manera, pues no somos así como que favorecemos, ¿verdad? Sino que lo que hacemos es, vamos a ver, vamos a comenzar con esto, mire, con la función aleatorio punto entre, para qué se utiliza esta función, dice que devuelve el número aleatorio entre los números que especifique y los argumentos de esta función son un número inferior y un número superior. Entonces, el número inferior que yo quiero es el 1, punto y coma, el número superior que yo quiero es el 6. De esta manera nosotros no favorecemos a nadie. ¿Por qué? Porque la función aleatorio punto entre, mire, va a hacer su trabajo y me va a llenar, ¿verdad? Todas esas celdas en las cuales arrastremos nosotros la función, asignando así como a la suerte el número 1, el número 2, el número 3, el número 4, el número 5 y el número 6, ¿verdad? Y de esta manera, pues, como ya están establecidos que a través de estos números se les asigna un horario de trabajo, ¿verdad? Que va desde la medianoche, la madrugada, la mañana, la tarde, la tarde noche, ¿verdad? O sea, que entra a las 4 y acá en la noche, pues, que entra a las 8 de la noche, ¿verdad? Y de esta manera, pues, la función. Esta, en este caso, pues, es fácil porque es, si es igual a 1, va a ser medianoche. Si es igual a 2, es de madrugada. Si es igual a 3, va a ser de mañana, ¿verdad? Si es igual a 4, va a ser tarde. Entonces, corregimos esto, ¿verdad? Para que el resultado, pues, sea igual, ¿verdad? Utilice igual la función aleatorio punto entre. Y si usted ya no quiere que estos números tengan referencia que han sido sacados con la función, ¿verdad? Lo que hacemos es copiarlos, no cortarlos, sino copiarlos, ¿verdad? Y venimos a pegarlos acá, pegados en valores. ¿Para qué? Para que ya estos números, cuando nosotros hagamos un clic sobre ellos y los estemos utilizando, ¿verdad? Ya no cambien. Porque cuando siguen con la función aleatorio punto entre, pues, corremos el riesgo de que nos estén cambiando. Nos estén cambiando en alguna ocasión, ¿verdad? Y de esta manera ya los dejamos fijos, sin dar ningún preferitismo a nadie, ¿verdad? De decir, ah, Cristian es mi amigo y él me ha dicho que este mes o el otro mes le dé el turno de la noche o le dé el turno de la mañana, ¿verdad? Aleatorio punto entre, asignó los números. Si se repiten o no se repiten, ahí lo único que se puede hacer es volverlo a realizar, ¿verdad? Pero ahí tenemos ya esos números que están en la columna L. Ahora, acá tenemos creadas y completas, ¿verdad? O sea que los empleados tienen una cantidad de creadas y tienen una cantidad de completas. O sea, por ejemplo, acá don Ricardo ha hecho 50 piezas, pero completas únicamente tiene 31, ¿verdad? No es lo mismo lo que hemos hecho a lo que está completa. Entonces, aquí vamos a hacer una resta que es C9 menos D9 y el resultado es 19, ¿verdad? O sea que de las 50 creadas, 31 están completas y 19 son las restantes. La voy a arrastrar, ¿verdad? Y ahora queremos saber el rendimiento de esta gente. De acuerdo a lo que crean, ¿verdad? El rendimiento es una condición que está determinada por lo que han creado entre lo que tienen completo y lo que tienen creadas, ¿verdad? Entonces, aquí hacemos una multiplicación. En este caso, pues vamos a utilizar la de 9 por el 100%. Cerramos paréntesis y lo dividimos, ¿verdad? Entre C9, que es a donde están las creadas. Ahora, estas celdas tienen que tener el formato de porcentaje. Si no tienen el formato de porcentaje, pues entonces no le va a aparecer ese 72%, ¿verdad? Otra forma sería dividir, ¿verdad? 50 entre 31. Veamos, creo que si dividimos. Lo estaba haciendo con los valores de la celda, perdón. Vamos a ver, acá ya tenemos el porcentaje. Hacemos una división. Entre 161, vamos a ver. Ahí está, ¿verdad? Si dividimos, ¿verdad? 31 entre 50, pues entonces nos va a dar 62. Pero como en este caso tiene el porcentaje, nos sale el 62%. Entonces, lo podemos hacer de dos maneras. Una es dividiendo las completas por el 100% y dividirlo entre las creadas. Y otra es dividir, ¿verdad? Las creadas entre las completas. Ahí como nosotros queremos, podemos realizar, sacar esta eficacia o este rendimiento, ¿verdad? En algunos ejercicios usted lo va a encontrar con el nombre de eficacia. En otro como rendimiento. Y no recuerdo, pero se utilizan como dos o tres nombres, ¿verdad? Vamos a la calificación. La calificación, ¿verdad? Para determinar si es o no esta persona, ¿verdad? Un empleado deficiente, regular, que son estos criterios. La calificación es de acuerdo al criterio, ¿verdad? Del 60%, 70%, y estos porcentajes, ¿a dónde están? Pues estos porcentajes están acá, ¿verdad? En la eficacia. Por ejemplo, dice que el que anda, ¿verdad? Ahí entre el 60%, pues se considera que es deficiente, ¿verdad? El que está en un rango de 60 a 70, pues podemos decir que es un empleado regular o que su desempeño es regular, ¿verdad? El que anda, anda, perdón, entre 70 y 85, pues es un empleado bueno. Y el que su rendimiento anda entre 85 y 100%, pues es un empleado excelente, ¿verdad? Entonces comenzamos a hacer esta función sí, la cual va a analizar cuatro criterios. Miren, sí, la prueba lógica, ¿verdad? Va a ser la F9. Si F9 es menor, aquí vamos a utilizar el menor, es menor que el 60%, porque es la primera condición que aquí me da, ¿verdad? Punto y coma, pues es deficiente. Punto y coma, sí, F9, en este caso fíjense que cuando hay un rango así de 2, ¿verdad? De 60 y 70, yo utilizo el mayor poniéndole el signo de menor, ¿verdad? Si es menor o igual, si es menor o igual al 70%, punto y coma, pues su criterio es regular. Punto y coma, sí, F9, en este caso tengo el 70 y el 85, ¿verdad? Entonces voy a utilizar igual, si es menor, si es menor o igual, voy a utilizar siempre el rango mayor a 85%, punto y coma, su condición es o su categoría, ¿verdad? Es bueno, punto y coma. F9, sí, F9, voy con la siguiente condición, la última, ¿verdad? Porque ya tengo deficiente, regular, bueno, entonces aquí voy a colocar que si es mayor, o sea que si es 85%, porque aquí puse, para establecerlo como bueno, le puse menor o igual al 85%. Entonces, la última condición va a ser que si es mayor al 85%, y acá ya no le voy a establecer el igual porque ya lo establecí, que si es 85, pues bueno, si es 86, ¿verdad? Mayor del 85, entonces va a ser excelente. Cerramos comillas y comenzamos, ese es verde, ese es morado, ese lo vi como rosado, ya no sé si cerra uno de más, ese error le va a dar si pone uno de más o uno de menos, mire, usted le hace clic en sí, ¿verdad? Yo creo que puse uno de más, y con eso lo resolvemos, mire, la arrastramos, ¿verdad? Y ahí tenemos todas las condiciones. Bueno, menor de 60%, veamos si tenemos regular, ¿verdad? ¿Por qué es regular? No tenemos ningún, ah, cómo no, aquí hay un 59, tenemos deficiente, ¿verdad? Como le establecimos que menor de 60 es deficiente, menor de 60, o sea, entre 60 y 70 es regular, ¿verdad? Bueno, ese es de 78, sí, ¿verdad? Entra en la categoría de menos de 85, por lo tanto, es bueno. Y acá, 87%, excelente, ¿verdad? Entonces ya tenemos la calificación que es de acuerdo a la eficacia. Nos falta la condición. ¿Cuál es la condición? Ya utilizamos esta tabla, este es para los turnos de trabajo, como le mencioné, y esta es la condición de la carga laboral. La condición de la carga laboral está asignada según en las creadas, porque si usted se fija, las completas no van, ¿verdad? De 40 a 50, como en este caso, mire. La carga laboral, las creadas se utiliza utilizando las creadas, ¿verdad? Y dice que si la carga laboral solo tiene tres condiciones, mire, que igual sí, ¿verdad? C9, que la carga laboral la vamos a hacer refiriéndonos a las creadas que están en la C9, es menor, aquí vamos a utilizar de nuevo, el menor o igual, menor o igual a 45, siempre vamos a utilizar el rango mayor, punto y coma, pues entonces su carga laboral es liviano, punto y coma, si C9 es menor o igual, perdón, me salió el mayor, es menor o igual a 55, punto y coma, su carga laboral es normal. Vamos con la última, si C9 es mayor que es 55, punto y coma, él tiene una sobrecarga. Cerramos, uno, dos, tres, creo que con eso son, mire, y ahí tenemos, ¿verdad? Tiene 50, ha creado 50, por lo tanto es una carga laboral normal, ¿quién tiene una sobrecarga? Aquí hay 58, 60 creadas, por lo tanto tiene una sobrecarga. ¿Cómo vamos? Nos quedan pocos minutos para terminar la clase, estas clases se van, la hora de clase, ¿verdad? Se va súper rápido, más cuando tenemos tantos ejercicios que realizar, ¿verdad? Ya solo nos quedan siete minutos para la clase. ¿Cómo vamos? Ahí realizándolo. ¿Todo bien? Todo bien. Muy bien, Helen. Miren, hasta ahorita si no se unió alguien al grupo. Ojo, hasta ahorita. Ya ven la importancia de unirse aquí más tarde con Pan, todos los avances de la plataforma. Yo me quedé. Él, sí. Buenas noches. Buenas noches, Cristian. Dígame. ¿Y esas fórmulas son estándar o habrán algo otras más cortas para llegar al mismo proceso? Solamente. Gracias. Cristian, la función sí en Excel es una de las que más se utiliza si usted tiene que hacer varios análisis, ¿verdad? Pero dentro de las fórmulas de Excel, o sea, que hay de búsqueda y referencia, hay matemáticas, hay de fecha y hora, hay de texto, y está la categoría de las lógicas, ¿verdad? Cada función realiza algo completamente diferente. Entonces, este, estas son, podría decir, que es como un estándar si usted lo que tiene que hacer es analizar este tipo de condiciones, ¿verdad? Si usted va a utilizar otro tipo de condición, pues son otras funciones las que se tienen que realizar, ¿verdad? Miren, aprovechando que hemos hecho una pausa, le voy a pedir de favor que, por ejemplo, así como Elsie, que ha escrito en el grupo, Elsie Yanes, que escribió ahí, que se quedó perdida, le voy a pedir de favor que utilicemos este chat, porque yo el celular casi no lo utilizo cuando estoy dando la clase. De hecho, lo tengo en silencio, porque ustedes saben que uno está aquí ocupado dando la clase y a veces caen mensajes que no son importantes, a veces llamadas que no son importantes, y yo respeto la hora de clase, entonces no estoy ahí contestando, ¿verdad? Las personas que me pueden llamar por situaciones, así como si fuera de emergencia, pues, ¿verdad? Ya saben que yo a esta hora estoy dando clase y que no recibo llamadas. Entonces, no estoy pendiente de mi celular tanto, ¿verdad? Así como para estar por acá, por ejemplo, viendo de que había escrito que se había quedado perdida. Si usted acá me dice, mire, yo me quedé perdida, yo aquí le pregunto, miren, ¿qué, cómo? Y aquí se lo explico. Entonces, pedirle de favor que mantengamos este chat activo, a excepción que alguien me diga, mire, en la fórmula ahí no me da, la mandé al grupo, entonces yo inmediatamente voy a ver los mensajes ahí y le voy a solventar acá, ¿verdad? Pero si no estoy pendiente, hasta después de la clase, yo veo por ahí las imágenes, ¿verdad? Porque la verdad es que tengo que cortar aquí, ¿verdad? Tengo que hacer una pausa en la clase, en hacer la función o algo para decirles, ah, mire, sí, aquí ya vi que fulanito, ya vi que Antonio lo mandó, ya vi que, que, que Pérez, por ejemplo, está en ley y dice que más tarde va a compartir los avances, entonces este, no, no, no hago eso en la clase de ponerme ahí en el, le pongo el celular a estar viendo, ¿verdad? Entonces mejor, si usted me lo va a compartir para que yo vea que usted ha trabajado, está bien, y yo lo veo después, pero como mensajes así, como que se quedó, no, porque hasta ahorita me estoy dando cuenta, fíjense, realmente hasta ahorita lo, lo, lo tengo a la mano al iniciar la clase porque para decirle, verdad, lo que han dicho, eh, lo que han mandado de mensaje así, como lo que les dije, que el sábado va a ser la revisión de notas, ¿verdad? O que alguien temprano, pues, dijo que, que tenía problemas, eh, con, pero eso eran a las seis y media, ¿verdad? Que alguien escribió que tenía problemas con el internet porque estaba lloviendo fuerte, pero de lo contrario, yo así, yo me quedé perdida aquí, escribió, por ejemplo, Marilú, fíjense, y son mensajes que yo hasta ahorita estoy viendo, y estoy preguntando aquí, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? No nos habíamos coordinado en eso, ¿verdad? Y lo bueno que me acabo de dar cuenta ahorita porque vamos en la segunda clase, o sea, nos faltan 14 clases más, entonces, hablemoslo acá, por favor, porque yo aquí le pregunto, se quedó aquí, se quedó aquí, y lo vuelvo a repetir, pero ahí en el celular no estoy pendiente de eso, fíjense, entonces, las disculpas ahí, primero que nada, es porque no vi los mensajes antes, y nada más, ¿verdad? Y la explicación ahorita de que lo comentemos acá, ¿verdad? Yo les dije el día de ayer que yo estoy pendiente del chat, y también estoy preguntando, fíjense, pero aquí nadie me contesta, no sé por qué, ¿verdad? Tienen quizás un poquito de pena, ¿verdad? Yo estuve por aquí inclusive preguntando, lees algunos, y nadie me contestó, entonces, este, dejémoslo ya claro, desde el día de ahora para las próximas clases, ¿verdad? Usted me dice, mire, mi función no me sale, le mandé una foto ahí al grupo, y entonces yo agarro mi celular y lo veo, y le digo, ah, mire, aquí le falta una coma, o un paréntesis, o tiene por acá un error, o lo vamos a hacer de nuevo, pero de lo contrario, usted escríbame acá, porque yo acá es donde estoy ahorita con la clase, y es a donde yo voy a verlo inmediatamente, ¿verdad? Entonces, ya a partir de mañana ya nos quedó claro eso, ¿verdad? Este, como les explicaba, esta función acá, pues es la más fácil de estas que acabamos de trabajar, ¿verdad? Porque acá únicamente tiene que usted hacerla igual a 1, y le va a asignar medianoche, vamos a ver, son la, nos queda un minuto, pero la voy a comenzar, ¿verdad? Esta va a ser igual a L, igual sí, L9, aquí vamos a utilizar igual a 1, punto y coma, y ya colocamos, ¿verdad? El turno del número 1 es medianoche, cierro paréntesis, punto y coma, voy a ir un poquito rápido, porque no les quiero quitar, pasarme de la clase, ¿verdad? Igual a 2, como el 2 es número, entonces no necesito, no es un carácter de tipo texto, no necesito colocarlo dentro de comillas, ¿verdad? Si es igual a 2, entonces entre comillas, madrugada, punto y coma, si L9 es igual a 3, punto y coma, esta va a ser mañana, vamos a ver, mañana, punto y coma, sí, L9 es igual a 4, punto y coma, es igual a tarde, vamos a ver, lo voy a dejar hasta ahí, miren, voy a cerrar, me falta un paréntesis, y he analizado únicamente 4 condiciones, ¿qué va a suceder con las 5 y 6 que no están? Pues que entonces nos va a dar falso, ¿verdad? usted la termina por ahí, ya tiene por acá todo el formato, todo el ejemplo de cómo es, que si L9 es igual a 4 es tarde, entonces usted le va a agregar acá, que si L9 es igual a 5, ¿verdad? va a ser tarde noche, y si es igual a 6, va a ser noche, minutos, terminamos la clase, hay laboratorio para este día, y el día de mañana vamos a trabajar con las funciones condicionales, sumar y contar, sí, que son también, también estas funciones no son de las categorías de la lógica, de lógica son funciones de estadística y matemáticas, ¿verdad? que le vamos a indicar que va a contar o que va a sumar, les voy a compartir mañana también una plantilla para que vayamos, trabajemos antes, ¿verdad? de utilizar la plantilla que está acá, bueno, de hecho mañana tenemos como tres plantillas para trabajar, ¿verdad? si no tenemos suspensión de clase, pues a las 7 en punto comenzamos a trabajar, cuídense todos, que pasen una feliz noche, que tengan un buen descanso, ¿verdad? y ya a partir de mañana, pues activemos este chat de acá, ¿verdad? de Zoom, para que yo les pueda ir ayudando, y les pueda ir reforzando en lo que ustedes se han quedado, ¿verdad? feliz noche para todos, que tengan un buen descanso, bendiciones. Gracias, buenas noches, Lincea. Buenas noches. Buenas noches.